Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Dual Gerai. Estamos en otro capítulo más de Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito. Estaréis notando que el héroe tiene una espada distinta, ¿no? Algo de decir, una espada en plan pedazo más todonte, ¿verdad? Es más, a ver si se puede ver desde más cerca. Bueno, a ver, ahí estamos. Pedazo de espada, ¿verdad? ¿De dónde la habrá sacado Gerai? Es la espada metalíquida. Bueno, voy a explicar cómo se consigue. ¿Os acordáis de la corona de limo, no? Ese es uno de los ingredientes. El segundo es la espada oxidada del castillo de Trodein. Se consigue nada más entrar al castillo, ya estáis en el patio, la puerta que hay a vuestra derecha. Entréis por ahí, hay unas escaleras, abrís la puerta y ahí entre los objetos está la espada oxidada. Y, por último, un trozo de oricalco que se puede conseguir en el nido de la deity ave en este mundo, obviamente. Así que, ahora, sin más dilación, hoy toca capítulo largo y vámonos para arriba. No sé si partirlo en dos, a decir verdad, porque son muchos jefes, creo que son un total de cinco. Y no sé si partirlo en dos, ¿eh? Porque, mamma mía. Bueno, Rafton está ahí. Sí, ya es Rafton, ya no es ni Dolmeigus, ni Jessica Diabólica, ni Liepard, ni... Ni Marcello, ni cualquier otro. Bueno, aquí estamos. Hemos llegado. El pasaje del terror. Por supuesto, no tenemos mapa del lugar. Ay, de verdad. No me acuerdo lo largo que era este sitio, pero sí que es pesado con ganas. Ah, por cierto, he usado las semillas de destreza en el héroe. O sea, no deberíamos tener problemas. He subido todo lo que podía en valor. Porque lo prefiero así. Protección sagrada. Al nivel que estoy deberíamos ir bien. Pero nunca se sabe. Porque los bichos también aquí son bastante tocararices. Esto es como las ruinas tenebrosas en versión 2.0. Por eso no sé si dividir esto en dos o qué hacer, la verdad. Vamos a ver. Gorgodragones. ¿En serio, tío? Me largo. Hablando de eso. Solo por eso. Por ser dragón. Ah, por cierto. Tengo otra corona de limo. Ya diré dónde la conseguí. Voy a dejarla aquí. No. Últimamente tengo más puestas espadas que otra cosa, ¿eh? Sí, ya veis. Rafton tira un palacete con sus habitaciones y todo. Es la casa del partner. Pero no tiene nada. ¡Está pobre! ¿Alguna receta? Bueno, aquí deberían haber recetas maléficas, a decir, ¿verdad? Vale. Está rasgado y raído. Muy bien. Segundo intento. Hay cuatro camas y somos cuatro. No me gusta esto. Podría parecer cualquier cosa de repente. ¿Por aquí qué hay? No, en serio. ¿Cómo me pase esto? Sin el mapa me voy a reír. I need the map. Ups. Pues por aquí no hay nada. Callejón y sin salida de relleno. Solo un Dragon Quest 8. ¿Y por aquí? Bueno, por aquí parece que hay algo. Sí, sí que hay algo. Hay ruinas. En el peor momento. ¿Otra vez? Trolls. Ah, hablando de eso. Podemos hacer algo opcional, pero... Relacionado con los trolls. Pero lo haré más tarde. He decidido hoy hacer esto directamente en plan hardcore. ¿Por qué? Porque me apetece. Hombre. Un montón de... Madre mía. Voy a estar aquí un buen rato. 500 monedas de oro. En serio. Si supiera en dónde hay objetos, lo haría directamente. Pero como hay que abrir camino. Un anillo de oración. Mira. Me acabo de ahorrar 9000 de oro. Una simiente de defensa. ¿Algo más? Madre mía. Lo peor es que hay que hacerlo para pasar. Creo que me voy a pasar esto sin el mapa. 1.200 monedas. A buenas horas. Ah, hablando de eso. Cenizas de santo. Tengo también el arco de Odín con Ángelo. Al final compré el arco ancho. Ya sabéis. Arco de Eros. Más arco de Quirón. Más arco ancho. Igual. Arco de Odín. El mejor arco del juego. Eso sí. El arco de Odín de por sí. Sale 28000. O sea. Ya os podéis imaginar cuánto tiempo he estado con mis amigos los golems. Y aprovechar de hacer lo de los golems antes de hacer esta parte. Mira, oricalco. Aquí también se puede conseguir. Ya lo usaré para lo otro que te haría pensado el oricalco. Porque a decir verdad. Se puede hacer muchas cosas con ese material. Un puñal gélido. Y que sí. Voy a estar vendiendo aquí un buen rato. Cuando acabe. Una simiente de vida. Un trozo de queso curado. Me han dado hasta queso duro, tío. Que creo que ese era para subir la defensa. Una sargema. Y un bicho. Oh, Dios. ¿En serio? Me largo. Voy con bastante buen nivel. O sea que... Por los bichos no debería tener miedo. Hombre. Un lobo. Hola, lobito. ¿Cómo se nota que Rafto nos tiene cariño, eh? Cabritos. Ups. Ah, vale. Que la escalera está aquí. Y yo en plan... ¿Eh? ¿Dónde está la escalera? Vamos a darle esta palanca. Aunque... Bueno. No es que tenga yo... Ganas de volver, eh. Hay una fuente aquí. No, en serio. Este sitio es enorme. Este sitio es enorme. Madre mía. Esto sí que es un laberinto. Y no lo que... Y no otras mazmorras, eh. ¡Epa! ¿Cómo que el efecto de la protección sagrada desaparece? Mmm. Prefiero pulirme todo el PM con el héroe antes de comprar más aguas benditas. Ya está. Con dos suficiente. Si me dejo algún objeto no os preocupéis, eh. O sea, el objeto más valioso de aquí creo que era el oricalco. O sea, ya lo tenemos. Y por otro lado también... Hay un manto oscuro. Pero como ya hicimos uno para Yangus en su día... No lo quiero. Lo podría vender a buen precio. A decir verdad. Pero no. ¿Qué hay aquí? ¿Ves? El manto oscuro. Ha sido hasta sin querer. Escudos malditos otros tiempos. La maldición caída sobre el escudo... Caída sobre el escudo ruinoso es demasiado potente como para que las cenizas de santo basten para lunarlas. Paradójicamente para poder utilizar el escudo ruinoso es necesario hacerlo antes más duro y fuerte. Si te las arreglas para restablecer la antigua gloria del escudo ruinoso tendrás en tus manos el escudo más poderoso que jamás haya existido. Eso es mentira porque hay otro más poderoso. Ok. ¿Más cenizas de santo más? No se sabe. Yo sí sé lo que es lo otro. Ya lo diré. Vámonos. Menos mal que más o menos recuerdo el camino porque este sitio sí que me costó en su día. Y no hay que hacer muchos puzzles. Solo hay que recorrer. Solo hay que andar, andar y andar. ¿Por qué andar, andar y andar? Porque a los creadores del juego les paso por la cabeza. Mira, ya que han llegado hasta aquí vamos a acercar a andar un poco más. Que no cuesta nada. Ay, por favor. Oh, Dios. Archidemonios. No, en serio. ¿Por qué a mí? Epa. Aquí hay algo. Vamos, seguro. ¿Lo ves? Súper mojo. ¿Y si no hubiera tocado nada? Hubiera dicho seguro que no. A ver. Lápidas, tío. ¿Y hay? Madre mía. Y siento la madre. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Y de quién es la última? No será por los sabios, ¿no? Eran ocho siete sabios. Bueno, ya vamos por aquí. Creo que ya, sí. Vale, he llegado a una de las partes. Aquí creo que hay un escudo. Ok. El escudo de plata. A ti te estaba yo buscando. Bueno, o a Yangos o al héroe. Y el héroe tiene el de dragón. Yangos tiene el que cura. O a Ángelo. Va, va a ser que Ángelo, chico. Ya está, Ángelo. Pa' ti. Por descarte. Y aquí hay una mini medalla. Vamos. Pero fijo. Os estás dando cuenta que esto de aquí es una ciudad, ¿no? Y no tengo el mapa todavía. En fin. Me he saltado la parte del mapa. Está al principio. Ya me acuerdo dónde estaba el mapa. Pero ya que le den. A decir verdad. ¿Ya pa' qué? En serio. El que quiera coger el mapa que lo coja. Pero yo no lo he cogido. Bueno. Creo que aquí ya estaba el primero. Algo me dice que por aquí hay un jefe. Madre mía con esto. A ver. ¿Cómo es esto? Ah, sí. Aquí hay uno. Vamos. Pero casi seguro, ¿eh? Aquí hay uno. Pero no me acuerdo si era antes o después. Cajas miméticas y un troll. Me largo. Jessica todavía tiene ese escudo. A ver si se lo puedo quitar cuanto antes. El señor de la oscuridad me habló. Dijo que si alguien se pierde en la ciudad de la espiral. No debe nunca volver sobre sus pasos. Porque de hacerlo se perderían ilusiones aún más poderosas. Bueno. Es una advertencia. De acuerdo. Gracias por avisar. Bueno. Ya estamos en la ciudad, creo. A ver. ¿Todavía no? Mi madre. Vale. Aquí hay una estatua. Voy a subir un poco para arriba. Solo para ver que hay por aquí. Otra advertencia, ¿no? A ver. Dijo que la ciudad de la negra no puede existir sin su señor. Si él es derrotado, el castillo otorreará su misma sustancia. Vale. Nota mental. Si derrotamos a Rafton hay que salir de aquí cagando leches. No, en serio. La calidad que tengo para huir de estos bichos y que luego me cueste huir de unos limos es asombrosa. En serio. Bueno. Estatua de Zeus. O de Colos. No me acuerdo cómo se llamaba esa criatura que tengo en el equipo. Bueno, no la tengo en el equipo. Ya está. Venga, vámonos. Eh, para arriba no. Porque para abajo nada. Qué raro. No, pues para arriba no. Me han timado. Es para abajo. Ay, cómo me timan, eh. Pues sí que era para abajo. Más. Más trolls. Oh, oh. Cagada. ¿En serio? Al menos no han hecho ataque desesperado. Ángelo, necesitamos una cura. Ya está. Vamos sobrados. Hay otro cofre aquí. Es que es muy gracioso esto, de verdad. Creo que me he dejado algún otro cofre, pero en fin. ¿Qué hay aquí? ¿Un mimo? Oh, yeah. Me va a hacer mucha falta. Es más, te puedes fabricar una de estas, pero... Pero bueno. Este objeto nunca se gasta. Si más, no me equivoco. Cuando se utiliza como objeto durante el combate, restaura 100 o más PV a todo el grupo. Bueno, pues lo vamos a guardar. Ah, por cierto. Ángelo, entre otras habilidades, ha aprendido doble potencia. Así que... Ya no tendré que gastar dos turnos con Jessica. Podré gastar uno directamente. E ir un poco más tranquilo. Ya veis que solo para llegar hasta... Nuestro querido Rastom, hay que darse una pateada. Por cierto, estoy abriendo los atajos. Debería ir a por el mapa a decir verdad. Voy a ver si aprovecho ahora. Ya que está esto abierto. Después de la pedazo vuelta que nos hemos dado... ¡Fuera! No, en serio, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Ahora el héroe se lo toma con calma. A ver, el cofre del mapa estaba aquí, ¿no? Sí, creo que estaba en esta habitación. O en esta. En alguna de las 12 que está. Pues lo que hay aquí es un montón de estanterías, chico. La de información que... ¡Madre mía! Aquí puedo tardar eones. No voy a leer nada de lo que ponga. Lo tengo claro. A ver, ¿aquí? ¿En serio? ¿Algún libro? Si me acordará de cuál fuera la buena y todo. No, en serio. Están todas puestas de pega, ¿no? ¡Bien! ¡Una! Empirisos patéticos espirros. Vale. Cuenta la historia... Ah, con los dragobianos. Ajá, vale. Tienen miedo de los dragobianos. Es un punto débil. Vamos a ver. Otro libro. ¿Super armas de la antigüedad? Vale. Vale. De acuerdo. Pero como Yangtus no va a mazas, no me interesa. Sí, ya. Cuando Quiroriero se unen, forman un arcazo. Ya lo sabemos. Esa es la... La receta para el arco de Odine. O sea que no interesa ahora mismo. No, en serio. ¿Algún libro interesante? Estoy por pasar de las dos estanterías que quedan. Vale. Que el mundo de la oscuridad y el de la luz estaban unidos. Y el último... Pues nada, chico. Más por allá... Los va a ver su tía. No, en serio. Como no hay un cofre allí... No voy a ir. Oh, no puedo ir, de verdad. Súper explosión. Venga, va. Fiesta. Fiesta. Ya estáis viendo el arco de Ángelo. A ver, algo más. Madre mía. Es que encima atacan dos veces por turno algunos, eh. Chicos, de verdad. Al fin. No, ha tardado más este grupo que cualquier otro, eh. Listo. Ya está. Ya pasó. A ver, una cosa. Por aquí no estará... El mapa, ¿no? Si está el mapa, me largo. Ok. Pues ya tenemos el mapa. A ver. Protección sagrada. Ok. Pues vámonos de aquí, de verdad. Porque no voy a mirar todas esas estanterías. No, son más crónicas. Paso. Y si hay alguna receta, bueno, las tengo todas. Bueno. Lo que parece ser una antigua iglesia. Del mal. O de los seguidores de Rafton. Así que vamos a seguir. Sube por cualquiera de las dos. Que me es indiferente. Pero no. Nos interrumpen los trolls y un archidemonio. De verdad. Antes estaba huyendo de todo. Porque ahora no. Poing. Es que en serio, no. No he usado ni siquiera la espada. Con eso os digo todo. Me estoy reservando el primer golpe. Para el jefazo. Ok. Vámonos para arriba. En serio. Vamos a ver. Mi madre. Qué lío ahora con las escaleras. Teniendo mapa es más lioso. Creo que es por aquí, ¿no? Eso me equivoqué. No, si de por aquí vengo. Me imagino que será por esta pedazo de rampa. Mi madre. Qué caminito. No, en serio. ¿Quién se le has ingenio para hacer esto? Vale. Eso es un callejón sin salida, ¿verdad? Pues va a ser que sí. Vale. Aquí hay una puerta. Un gallirrero. ¿Qué hace una gall... ¿Qué hace un gallirrero aquí? Buah. Pero mete, ¿eh? Vale, vale, vale. No me vuelvo a meter contigo. Mi madre. Cualquiera le dice algo al colega. ¿Hay algo por acá? No. Va a ser que no. Pues nada, vámonos para adentro. Derecha y izquierda. Derecha y izquierda. Pues derecha mismo. Creo que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Sí, en este caso sí, ¿no? Sí, parece que sí. Más bichos. Decapitados. Bueno, es la primera vez que nos salen. Sin ser los oscuros. O sea que, cuidado. ¿Quién es mi cabeza? Casi, casi, ¿eh? Casi. Adiós. Bueno, lo que voy a echar es otra protección sagrada. Ya que veo que no está funcionando. Hmm. Imaginaos si esta es la pateada para llegar hasta el final, ¿eh? Eh, eh. Por aquí no es. Al menos no esta escalera. Vale, por ahí ya se puede llegar. Pensaba que tenía que dar la vuelta otra vez. Subiendo y bajando, pero no. Menos mal. No. Lagartos gigantes. Bueno. Se consideran dragones. Pero paso. No, en serio. No me voy a enfrentar a un bicho más. Tengo buen nivel. O sea que no. Aparte, ya sabéis dónde subir nivel fácilmente. O sea que... Lo único que sirve derrotar a bichos es para completar el bestiario. Y no lo voy a hacer. Al final te acaban dando un arillo. Que atención la utilidad, ¿eh? Eh, no encontrarte ningún bicho. Pero ninguno. Y te lo dan al final. ¡Hombre! Por este mismo me voy a quedar. Así probamos esto. Ataque ejecutor. Jessica. Una doble potencia en Gerai. Aunque no cuele. Y Angelo. Vas a hacer algo útil, ¿no? Se piraba. No, lo sabía. Pues en fin. Exterminio. Fuera de aquí. Pues nada. ¡Jangus, acierta! Venga, hasta luego. Un clavo de hierro. En una caja. Curioso. Va, que casi llegamos. Menudo laberinto. Creo que ya hemos llegado a la parte circular, ¿no? Ok, sí. Hemos llegado. A ver la descripción. Las cuatro estatuas representan a los cuatro peregrinos que viajarán bajo una nube de tristeza. Que la oscuridad rodea a los peregrinos perdidos. ¡Gracias! Se agradece tener una posada aquí. Por cierto, las cuatro estatuas. Por eso os dije en el campeonato de nivel S que estuvierais atentos a la estatua del héroe. Porque no tenía ojos y era por algo. Creo que era de derecha e izquierda. O sea que vamos hacia acá. No intentéis entrar en ninguna tienda ni nada porque... Es tan de pega. Hay que seguir dando vueltas hasta que llegue un momento... Que la cosa va a cambiar. Y sobre todo nada de retroceder. Otra vez. Bueno, ya estáis viendo aquí como la cosa está cambiando. Todo se vuelve ruinoso. Han quebrado. En serio, tengo que pasar por aquí. Uy. Mira que lo dije. Poner una tienda aquí era mala idea. ¿Y ahora quién es? Un coloso aguardín y un gladiador. Uf, de esto me va a costar, ¿eh? Sí, me va a costar huir, ¿eh? Venga. Adiós. Adiós. Muy bien. Bueno. Ahora quiero que os fijéis un poco en las estatuas. Porque les falta algo. Les falta algo. Yo no digo nada. No digo nada. Au. En fin. Bueno, y a partir de aquí son celdas. Ya estáis viendo como cambia la cosa. Bueno, aquí hay una estatua. Ojo a esa estatua más tarde. No, ahora. Efecto a la protección sagrada desaparece. Pues muy bien. Protección sagrada. Y no hemos hecho nada hoy, ¿eh? Salvo recorrer esto. Bueno, ahora podéis ver como a las estatuas les falta algo. No sé. ¿Qué les podrá faltar? Cíclope gigantes. ¿De verdad? Brontes. Que no, ¿eh? Que no es hora. Brontes. Que no. Que no. Que no me pises. Bueno, creo que ya está, ¿no? Sí, ya está hecho. Sí, ya está hecho. Ok, hemos llegado. Hemos llegado. Chan, 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 chan. Bueno. ¿Cómo era? ¿A este? Sí. Ah, los heredos han muerto. Sí, vale. Sí, sí, aquí estamos. Nosotros. Muy bien, Jango. Ahora que quería charlar, no es el momento, Ángelo. Pues muy bien, no os vuelvo a hablar. No, en serio. Y hoy le vais a ver. ¿Quién será Rafton? ¿Quién será, eh? Aunque antes tenemos un guardián. Tenemos una pelotilla ahí. Y era ello que tú no subes a mi María a la pelotilla. ¿Quién será esa pelotilla? Está en un trono. No, 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 no. No, 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 no Desde este momento, el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad serán como uno. Y esta unión hará el reino de un nuevo rey. El reino de la oscuridad, el reino de la oscuridad, Rapthorn. Pues nada, contra Rapthorn. Si, es un Freezer o una libélula gigante, no sé cómo llamarlo a decir verdad. La estrategia va a ser la de siempre. Si, Rapthorn, tú sigue así porque me voy a empezar a reír de ti. Como puedo. Oh, un aliento gélido. Intentamos hacernos algo. Venga va, en lugar de fusionaros no, os mentalizáis y todo. Hoy os has dado por eso, ¿no? Pues muy bien. Chicos, de verdad que no tenemos todo el día. Ataque desesperado, venga. Ay, mis goles la han fastidiado, no me lo puedo creer, eh. Pues adiós a uno de ellos, ya no podemos fusionarnos. Adiós al factor sorpresa. Nada, le has quitado 300 más que sea, Petro. A ver si el otro equipo lo hace mejor. Ah, por cierto, este jefe domina la ola de energía. O sea que lo de subirse las estadísticas os lo podéis guardar un poco. Pues nada. Han muerto casi todos, tío. ¿En serio? Patatas, Tim. A ver si lo hacen mejor. Venga, va, chicos. Poco a poco. Sí, tranquilo, Rafton. Que ahora mismo, eh. Otra ola de energía. La ha dado hoy, eh. Venga. Grande Brontes. Y estéropez también. No, en serio. La fusión de ataque es para cuándo? Oh. Están deslumbrados. Fallas. Pues no. Falló. Toma piso todo. Súper explosión. No me acuerdo cuánto tenía de vida, a decir verdad. Sé que no tiene tanta como la que parece. Aislamiento y ángelo, tú, por favor. Fortalece. Aunque haga ola de energía, pero que malgaste un turno. Eh. Cuántos ojos. Se mentalizan. Mentalizaros. Doble potencia en Gerai. Se mentaliza Yangus. Se mentaliza el héroe. Aliento gélido. Si ahora no hace lo de la ola de energía, me sale bien. Oh, perfecto. Sigue pensando que va de sobrado, eh. Habilidad. Megastocada. Yangus, mentalízate otra vez y Jessica, tú. Úsala. Que si no... ¡Hala, Rafton! Toma esta. 500, no está mal. Super explosión. Otra vez. ¿En serio? ¿Me ha dormido a dos? Ver para creer, eh. 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 Ah. A los dos únicos que podían despertar, me los ha dormido. Ah, bueno. Ángelo despierta. Perfecto. Toma. Uh. 1500. Super ataque Igneo. A Jessica. ¿En serio? La que más resiste esos ataques. Bueno. Mentaliza a Yangus. Vamos a ver, Jessica. Vuelvo otra vez. Y Ángelo, por favor. Necesito que hagas reactivación. Lo bueno de la piedra de sabio es que tiene usos ilimitados. O sea que ya tenemos a dos para curar. ¡Despierta! Seguimos mentalizando. Con la energía, vale. Perfecto. Otra vez a Ángelo. Mentaliza. Yo voy con calma, eh. A decir verdad. Super ataque Igneo. Oh, el aliento gélido. Oh, el aliento gélido. Vamos, Ángelo. Muy bien. Mentalízate, mentalízate. Vale. Voy a aprovechar y curarlos a tope porque si no... Super explosión. Aliento. Yangus, aguántalo. Va a ser que no, eh. Bajar a los resucitos. Multiplación. Mentalizo, sí. Jessica, meterle una doble potencia. Bueno, espera. Que doble potencia. Aceleración. Y Ángelo... No está la resurrección aquí plena. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Levanta. Levanta. Oh. Me la ha fastidiado, eh. ¡Epa! ¿Dónde vas? ¿Será cabrito? Pues voy a tener que mentalizar solo a 20, eh. Aceleración. Aceleración. Ángelo. Por favor. Cura usted. Ataca. ¡Epa! ¿Dónde ibas? Ataca. ¡Epa! ¡Epa! ¿Dónde ibas? Ok. Pues vamos. Ya sí. Doble potencia. En Gerai. Y Ángelo... Vuelve. Bueno, oscura pero totalmente a Yangus. Que no me fío. ¡Hala! Ataca. A ver si nos hace la ola. Vale, perfecto. Megastocada. ¡Epa! Yangus. Ataque de Tifeo. Jessica doble potencia en Yangus. Y Ángelo tú... Mete una maxi curación a Gerai. Vale, ataco yo primero. Vamos a ver si Yangus le mete ya el golpe de gracia más que sea. Hasta luego. ¡Hala! Ya era hora. Si no hubiera hecho tanto la de energía hubiera caído antes. Pesado. Los efectos de los conjuros que afectan al grupo desaparecen milagrosamente. El grupo se recupera por completo. Pues vale. Pues nada. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí después de la derrota de Rafton. Es más, me voy a poner en su trono. Todo guay. ¡Ja, ja! Ahora soy yo el nuevo rey de la oscuridad. O no, de acuerdo. Lo vamos a ir dejando por aquí. Porque en el próximo capítulo veremos qué pasa. Solo lo voy a dejar ahí al aire. Qué pasa, de acuerdo. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!